Música Dame de tu querer, dame de tu querer mujer Que lindo es observarte Dame de tu querer, dame de tu querer mujer Dame de tu querer, dame de tu querer mujer Que lindo es observarte Dame de tu querer, dame de tu querer mujer Cada día que te veo siento la necesidad de decirte lo que por ti siento Sabes que soy un tipo frío que poco sonrío pero eres de mi vida el aliento Es que pensar sin ti podría morir, es que pensar sin tu magia no va a existir Todos esos lindos detalles que enamoran mi vivir Es que pensar sin ti podría morir, es que pensar sin tu magia no va a existir Todos esos lindos detalles que enamoran mi vivir Gracias a Dios siempre yo le pido por mantenernos unidos en el camino Bendito Dios, bendita tu madre, bendito mi padre, bendito el amor que tu compartes Gracias madre yo te pediré, por de pequeño cuidarme y protegerme linda mujer Porque eres mi guía, mi consejera, porque tu amor no tiene fronteras Gracias madre yo te pediré, por de pequeño cuidarme y protegerme linda mujer Porque eres mi guía, mi consejera, porque tu amor no tiene fronteras Aunque no te lo diga siempre yo te quiero Y al estar lejos si miro al cielo te recuerdo Eres de mi vida lo más bello Eres complemento de este hombre que creaste en tu seno Sé que la vida a veces nos golpea Sé que la vida lleva y atrae problemas Aunque muchas veces te veo mal Sé que un abrazo temores se alejarán Aunque muchas veces yo esté mal Un abrazo tuyo me da calma y tranquilidad Dame de tu querer, dame de tu querer mujer Que lindo es observarte Dame de tu querer, dame de tu querer mujer Dame de tu querer, dame de tu querer mujer Que lindo es observarte Dame de tu querer, dame de tu querer mujer Dame de tu querer, dame de tu querer mujer Dame de tu querer mujer